Si supieras que yo río aunque te duela Verme que he salido ileso de tu amor Salve mi corazón Si tú supieras que no tengo ni un ojero Que contigo el insomnio se marchó Ahora duermo menos Ya no hay manera que tus santos me den pena Ahora hago lo que quiera sin tener Queda esta explicación Si supieras que yo río aunque te duela Verme que he salido ileso de tu amor Salve mi corazón